Con José Espósito y Reinaldo Villanueva, ambos son coach, empoderadores y también conferencistas. Ellos están llevando a cabo una temática en estos últimos tiempos relacionada con el diseño de tu futuro. Las personas que se atrevan o no a diseñar su futuro. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Y decíamos o dejábamos una interrogante en el aire sumamente interesante. Tiene que ver con la percepción que quizás tienen muchas personas en torno a que si el futuro es una cuestión de azar o es un truco de magia. Cuéntanos de eso. Sí, precisamente, bueno, lo hablamos muchísimo. Cuando entras en ese proceso donde te convences a que algo nuevo tiene que pasar en tu vida, es cuando empiezas a lo que nosotros hablamos de la conexión con hacer otra cosa. Por ejemplo, en los talleres que yo dicto o los talleres que nosotros dictamos en Grupo Consentido, ocurre muchísimo que hablamos, repetimos n veces la palabra atreverse, la palabra moverse, la palabra desplazarse. Porque consideramos que es el elemento fundamental para cuando te conectas a hacer algo nuevo. Y bueno, estamos convencidos que para que pasen cosas, hay que hacer cosas, ¿no? Así es. Hay que salir muchas veces de la zona de confort. Completamente, completamente. Entonces, cuando nosotros lo dejamos en manos de otro, y cuando decimos manos de otro, significaría dejarlo en manos del azar o algo de que, bueno, algo que baja y te dice que es lo que tienes que hacer. Si bien es cierto, respetamos las tendencias de a quién le dejamos nuestro futuro, porque eso es lo bonito del coaching, lo bonito de nuestra herramienta dentro del Grupo Consentido, que es respetar lo que al otro le sirve. O sea, si yo se lo dejo en manos de otro desde un lugar donde considero que, bueno, alguien llegue y me va a diseñar el futuro, bueno, si a ti te sirve, está bien. Sin embargo, nosotros invitamos a que hay cosas que tú puedes hacer tú, sin esperar, sin preparar ese futuro en manos de otro. Si bien es cierto, el involucrar recursos, y dentro de esos recursos está el humano, dentro de ese diseño, es válido. También es válido que, ¿cómo yo puedo hacer ese diseño si no me conecto con acciones? ¿Sí? Entonces, bueno, me juego un número y gano. ¿Cuántas probabilidades hay de...? Es como la gente que dice, bueno, si me gano el quinoja, pero tú juegas. Exactamente. Y, bueno, reconoces o conoces cuál es la estadística para tú ganar, por ejemplo. Entonces, sí, yo creo que la estadística la tenemos nosotros mismos. Evaluar los escenarios. Y, bueno, y dentro de esos escenarios, ya que nombras esto que para nosotros es tan importante, nosotros clasificamos tres escenarios. El pesimista, el central y el optimista. Hablamos mucho de la teoría del péndulo, donde, bueno, los extremos, hay que tener mucho cuidado, los hiper, ¿no? Y lo que recomendamos es siempre ir a un escenario bien entre el optimista, el pesimista, porque somos seres humanos y a veces ocurre un evento en nuestro alrededor, o ese momento de crisis que nosotros lo vemos como el punto máximo donde me permite moverme. Y empiezo yo a hacer, donde nosotros decimos, el atreverme. El atreverme es decir, ya va, ¿será posible que yo me pueda quedar con todo lo que me está pasando así? Entonces, cuando, ah, bueno, no, tengo que, por ejemplo, nosotros decimos muchísimo a nuestros coachees, si estás deprimido, te sientes mal, te estás peleando, si no sé qué, la conexión con el verde, la conexión con el ejercicio, con la salud, con el buen comer. O sea, eso tiene que ver con un punto inicial dentro de que al estar bien, entonces yo puedo, y la práctica nos lo ha dicho, voltearme y mirarme qué cosas yo necesito hacer. ¿Qué tal, Reinaldo? Hay personas que también suelen decir, bueno, yo le dejo mi futuro al destino, o mi futuro depende del destino, depende de mi suerte. Las personas que dicen también, bueno, es que en este momento es imposible planificar algo debido a las circunstancias en las que nos encontramos. ¿Se pudiera ver esto más que como algo certero, una evasión de responsabilidades individuales? Sí, y suena así por la palabra responsabilidad, nosotros manejamos la palabra responsabilidad como la habilidad para responder ante el entorno, ¿no? Y te estaba escuchando y una vez escuché una frase de que no es lo mismo decir, la vida no tiene sentido para mí, ¿a qué sentido le estoy dando yo a la vida? Entonces es como, o me pongo como víctima o me pongo como protagonista. Y en estos procesos de aprendizaje y transformación es donde la persona se empieza a empoderar y a ponerse como protagonista, donde ella se empieza a ver de qué me puedo hacer cargo yo para direccionarme hacia donde quiero ir. Y entonces cuando preguntas del tema del futuro, el futuro no es algo que está allá, el futuro es algo que estamos viviendo aquí ahorita. Así es. Yo estoy aquí sentado generando algo que yo sé que va a repercutir en mi futuro. El presente es el futuro del pasado. Es correcto. Entonces no es lo mismo. Y también tiene que ver la emocionalidad. Que me esté empujando el pasado, que me esté jalando el futuro, o que yo esté en el presente, consciente de las acciones que estoy haciendo hoy, que esas acciones me conectan con ese futuro que en un momento declaré donde quería estar. ¿Es diseñar el futuro la mejor forma para predecirlo? Sí, evidentemente. A ver, es dependiendo de la lectura que tú le quieras dar, ojo. Porque respetamos, como te dije, nosotros respetamos claramente eso de que la persona, y lo hablábamos ahorita justamente en una reunión premio antes de venir acá al programa, en que nosotros no estamos habilitados para adelantar procesos en nadie. O sea, yo no te puedo decir a ti, Natalie, las cosas son así, punto. Y míralas a partir. O sea, eso no es ser un coach. Eso no es una herramienta o un elemento que está dentro de la herramienta. Justamente está en que es lo que te sirve a ti ver. Nosotros te apalancamos y te mostramos, te habilitamos a ciertas cosas donde tú puedas permitirte ese diseño. Pero forma parte de ti y el tiempo y la dinámica que tú le pongas para ver eso que está ocurriendo. ¿Es allí donde entra la labor del empoderador? Ahí es donde entra. ¿Qué es un empoderador? Para personas que quizás no conocen esto, de eso vamos a hablar más adelante. Tenemos que ya hacer una pausa, pero al regreso vamos a definir de qué se trata.